Gracias. Gracias, estimadas diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, ciudadanas y ciudadanos de todo Quintana Roo. Cuando mi niño empezó, tenía dos años. Yo no creí que lo fuera a lograr, pero lo puse en las manos de Dios. Cuando estuve en el hospital esperando los resultados de qué tipo de leucemia tenía, yo le pedí a Dios que me mostrara si iba a estar bien. Y efectivamente Dios me mostró en un sueño a mi niño que se levantaba de la cama, tomaba mi mano y la puerta de la habitación se abría y salíamos. Yo lo tomé como que lo estábamos logrando. Y hoy mi niño está aquí conmigo. Estas son las palabras de una mujer quintanarruense que narró su experiencia de la lucha contra el cáncer infantil de su niño. Quiero traer ante ustedes este tema de suma importancia. Hoy, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Hay datos que no nos dejan mentir sobre esta devastadora enfermedad. Cada año en el mundo hay más de 25 mil casos nuevos de niñas, niños y adolescentes con algún tipo de cáncer. En nuestro país la cifra es entre 7 mil y 10 mil casos nuevos al año. En Quintana Roo, en el 2019, se diagnosticaron 15 nuevos casos, haciendo un total de 46 pacientes en tratamiento. En la entidad, existen dos unidades médicas para la atención de pacientes con cáncer infantil. Una unidad médica acreditada en el Hospital General de Chetumal y otra unidad de quimioterapia ambulatoria en el Hospital General de Cancún. El costo de un tratamiento de cáncer infantil oscila en alrededor de 500 mil pesos. Por eso, hablar de cáncer infantil no es hablar de cualquier enfermedad. Hoy mueren más niños y niñas y adolescentes de cáncer infantil que por accidentes. Y si logramos, y estamos hablando de qué tipos de cáncer, de cada 10 niños diagnosticados, 7 padecen leucemia. Esto quiere decir que tenemos la gran oportunidad de detectar el cáncer en etapas en las que podemos ganar la batalla. El diagnóstico tardío o la falta de acceso al tratamiento adecuado se traduce en muertes que pudieran haberse evitado. Cuando un niño o niña es diagnosticado con cáncer, los retos no son solamente para él, los son para los padres, para los hermanos, para los abuelos, quienes ponen a prueba sus fortalezas y todos los recursos disponibles para acompañarlos a liberar esa gran batalla. Pero ustedes lo han visto, los niños y las niñas con cáncer son unos verdaderos guerreros. Nos enseñan el poder del amor por la vida. Nos dan lecciones de fortaleza y resistencia. Y lo menos que podemos hacer hoy las autoridades y representantes populares es trabajar sin descanso para que reciban la atención médica que necesitan para ganarle la batalla al cáncer. Por eso, se eligió este color, el color oro, como símbolo para expresar el apoyo y la solidaridad de la lucha contra esta enfermedad. Y es el oro el que está relacionado con la nobleza y la felicidad. El lazo de este color es en honor a la valentía de los niños, niñas y adolescentes que hoy están diagnosticados con cáncer. De acuerdo con información de especialistas, con la llegada del Seguro Popular, se cubrían los gastos fijos del tratamiento de cáncer, lo que representaba alrededor del 45% del total de su tratamiento. Hoy, con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, se está buscando que el 100% de dicho tratamiento sea cubierto. Para alcanzar esta meta, necesitamos impulsar un mayor presupuesto y modelos de atención que le brinden a los niños y a las niñas con cáncer y a sus familias las herramientas para afrontar todo lo que trae consigo un tratamiento de cáncer infantil. Hoy en día, hoy es un día que debemos recordar que sólo con la suma del trabajo de las organizaciones, de médicos, de padres de familia, de autoridades, de legisladores, en fin, de todos, tendremos los resultados que tanto deseamos. Ya no queremos escuchar que ya no hay agujas, ya no queremos escuchar que no hay medicinas, que no hay especialistas, que no hay dinero para los estudios, ya no queremos escuchar nada de eso. Por esa razón, desde el inicio de esta legislatura y como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, me comprometí a apoyar todas las acciones encaminadas a prevenir y atender los casos de cáncer, sobre todo en el caso de cáncer infantil. Nos acercamos a las autoridades estatales y federales del sector salud para acelerar la apertura del Hospital Oncológico de Chetumal, así como gestionar equipo médico y mejores condiciones de trabajo para el personal de hospitales y centros de salud de todos los municipios del Estado. Además, respaldamos organizaciones civiles, como la del Banco de Tapitas, para reunir recursos y apoyar con quimioterapias a nuestros niños y niñas con cáncer. Estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de los niños que padecen esta devastadora enfermedad, a garantizar un acceso de calidad a los servicios de salud y, sobre todo, a mejorar las herramientas para la detección oportuna. Desde aquí quiero reconocer a quienes diariamente, desde su ámbito, buscan cómo aminorar los efectos de esta terrible enfermedad. Al personal médico, a las organizaciones civiles, a los investigadores, a los padres de familia. Los invito no sólo a reflexionar sobre las posibilidades de que a cualquier niño o adolescente con los que convivimos les pueda suceder, sino actuar para impulsar la prevención y la detección oportuna. El cáncer infantil no distingue, pero todos y cada uno de nosotros lo podemos distinguir a él. Tomemos conciencia, el diagnóstico oportuno de cáncer infantil puede salvar muchas vidas. Y antes de finalizar mi intervención, yo quisiera pedirles un fuerte aplauso para los niños quintanarruenses, sobre todo, que hoy están luchando contra esta terrible enfermedad. Más de 40 casos ya registrados aquí en Quintana Roo y que de esta manera, a través de un aplauso, podamos demostrar nuestra solidaridad por su lucha. Muchas gracias.